Así quedamos. Chao, te cuidas, te mando besos. Chao, te cuidas. Ahora sí, oficialmente ya está todo listo para la Navidad. Mi novia acaba de conseguir al Santa que entregará los regalos. Ya está lista la cena y el estreno que me voy a poner. Además, ya tengo el recorrido que haré por los distintos bares de la ciudad. Creo que no falta nada. ¡Hala, qué alegre! ¿Y no querías que pasemos por vos para ir a mis? ¡Perdón! Ese día no hay tiempo para ir a misa. Es vacación, muchachito. Hay que aprovechar. Sí, yo sé que estamos de vacaciones. Pero no sé si has olvidado que el sentido de la Navidad es Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Él se ha manifestado con aquel nacimiento en Belén. Te animo que penses en un buen propósito para este tiempo. ¿Qué te parece si le das al menos un regalo al Señor? Es cierto. En Navidad está bien el hecho de compartir con la familia y los amigos. Creo que puedo hacer tres cosas. Lo primero, acercarme a la iglesia. Puesto que he estado muy alejado del Señor, de su palabra y de la comunidad, dejaré que Jesús sea el centro de mi vida. Lo segundo, recuerdo que Jesús me ha invitado a amar al prójimo. Creo que puedo hacerle un regalo compartiendo de lo mío con los más necesitados. Hay vecinos que están pasando grandes crisis económicas y emocionales. Les daré de mi tiempo para dialogar y de la cena abundante que iba a tener. También les llevaré algo. Y lo último es que yo estaba bien preocupado por mi estreno. Creo que puedo estrenar un nuevo corazón que sea más de Dios. Me caerá bien una buena confesión. Gracias, amigos. Cuando escuchamos las profecías que se hicieron sobre el nacimiento de Jesús, recordamos tantos nombres, historias llenas de promesas, esperanzas y algunos de desobediencia a la voz de Dios. Agradezcamos el hecho de que Jesús inaugura la etapa definitiva. Nos trae la salvación. Él es nuestro modelo a seguir. Creamos en Él que es verdadero Dios y verdadero hombre. A ejemplo de José María, estemos dispuestos a ser obedientes a la voluntad del Señor. Y a ejemplo de los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento del Señor, compartamos también nosotros esta buena noticia. Jesús es nuestro Salvador. Recuperemos el verdadero sentido de la Navidad. Que Jesús habite en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad!